hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el vídeo de hoy voy a estar reaccionando a un partido súper tremendo que bueno se vivió ahí en el clásico boliviano entre entre bolívar y de strong es que bueno me comentaron le voy a dejar por acá el comentario de la persona que me pidió que reaccionara a este partido fue un clásico ahí en bolivia entre como dije bolívar y de strong es en el que hubo nueve goles nueve goles en el partido y la verdad que quiero ver cómo como fueron los goles porque ya que hubo una cantidad quiero también ver como 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 fue ese partido como porque como pueden ver ahí fue con público así que bueno habrá sido tremendo ya quiero verlo también decirles que bueno voy a empezar con con esta temática acá en el canal de de bueno de reaccionar a partidos históricos remontadas históricas y nada clásicos también así que bueno si quieren que reaccione algún partido de su equipo algún partido que haya sido marcante para ustedes déjenme acá en los comentarios que bueno voy a voy a ir sacando poco a poco y bueno hoy estoy empezando esta esta nueva serie digamos acá en el canal con este partidazo que yo no fue entre bolívar y de strong es nueve goles así que ya quiero verlo así que bueno a los hinchas de bolívar y del tigre bienvenidos nuevamente acá por el canal que bueno ustedes ya vieron sus vídeos que hice reaccionando a sus hinchadas que que por cierto espero les haya gustado muchísimo hoy voy a estar reaccionando al clásico así que espero que disfruten este vídeo así como yo lo voy a disfrutar y una vez dicho esto vamos a darle se arrancó con gol ahí de arranque al minuto 4 ahí de arranque un gol buena asistencia y buena definición obviamente vean cómo se escuchan las hinchadas de fondo tremendo empate al minuto 10 la hinchada de fondo tremendo la hinchada de fondo tremendo la cadena 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 y señoras y señores una jugada parecida con el tigre porque la filtra es Saavedra de una manera impecable riquelme la salida del portero El balón para Zahir, por el medio está pidiendo nombre Zahir Dos en el camino Zahir, tocó por el medio para Bexaga Bien igual, terminó el arco ¡Gol! ¡Qué pifiada el golero! Error El balón para Bexaga, del golero Bolívar uno, lo hizo Walter Bexaga, el interminable Y va a pegar el conejo Daniel Banchama con los tres palos Se va a adelantar el conejo en el punto Lo supino la caprichosa Se adelanta, atención Viene el conejo ¡Gol! ¡Tapó el portero! ¡Un rebote largo! ¡Gol! 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 ¡Abre gol! ¡Abre gol! ¡Gol! La hinchada de la cabeza ¡Gol! 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 La hinchada del Tigre Un, por favor no imposible sacarlo imposible sacarlo y imposible iposible la셔 contraataque el l ¡Gol! 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 ¡Qué contraataque! Imagino lo que habrá sido estar ahí en ese partido. Un partido con 9 goles, el que estuvo ahí, tiene que sentirse especial de haber oído eso. ¡Cuatro, Bolívar, dos! ¡Está ganando el superfásico, diez bloques! ¡Judo Luizó! ¡Doblete! ¡Gol! 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 ya estamos en segundo tiempo o sea que destrongues fue al entretiempo ganando 4-2 arrancó el partido y bolívar descontó 4-3 7 goles de momento en seguida en menos de un minuto error 8 goles de momento si no me equivoco es uno de los clásicos en el mundo en el que más goles se hizo 9 goles minuto 33 lo dio vuelta a bolívar claro tremendo mérito de bolívar porque o sea fue él terminó el primer tiempo perdiendo 4-2 y señores señores y señores señores y señores claro tremendo mérito de bolívar porque o sea fue él terminó el primer tiempo perdiendo 4-2 y en el segundo tiempo hizo 3 goles dio vuelta del partido tremendo mérito para quedarse para quedarse 51 minutos nada todo es es todo es m un el mejor clásico de mí es un clásico único nueve horas no sé si si ustedes saben de clásicos que tuvieron muchísimos goles así dejen acá en un comentario pues yo la verdad que no me acuerdo de ninguno así nueve goles no me acuerdo de ninguno para el hincha académico seguramente derrama una lágrima y lo hace bien abrazándose con el amigo que vino y dijo hoy nos vamos a la talla hoy nos vamos al cines la gente que vino al estadio el abuelo que trajo al nieto los hermanos que se abrazan y los amigos del fútbol señoras y señores y para la gente del tigre también un aplauso de caballeros la gente de bolívar que está celebrando señoras y señores y hay un celeste de la esperanza y bueno cracks así termina el vídeo tremendo clásico nueve goles como dije ahí antes de terminar el vídeo nunca yo no me acuerdo de haber visto un clásico que tuviera más de siete goles por ejemplo no me acuerdo si ustedes recuerdan algún clásico de cualquier parte del mundo déjenme en los comentarios que quiero saber algún clásico que haya tenido una cantidad también así tremenda de goles tremendo mérito como dije del bolívar porque bueno de strongest se fue al descanso del primer tiempo ganando 4-2 o sea un resultado bastante cómodo como para empezar el segundo tiempo tranquilo y bueno finalizar el segundo tiempo con tranquilidad ya que si te vas 4-2 al descanso el que sale nervioso en el segundo tiempo es el equipo que va perdiendo y más allá de haber ido al descanso ganando con tremenda ventaja bolívar salió motivadísimo como vieron en el minuto 8 en un minuto nada más si no me equivoco metieron dos goles ahí empatando 4-4 sabes como la moral de los jugadores se sube era obvio y bueno de strongest no pudo sostener ese impulso que le dio el empate a bolívar y no lo pudo sostener y obviamente con mucho mérito bolívar se quedó con ese clásico que como dije tremendo nunca vi un clásico con tantos goles me imagino como dije también en el vídeo la gente que vivió eso si ustedes que están viendo este vídeo estuvieron ahí ese día felicitaciones porque vivieron algo único déjenme en los comentarios que quiero saber quién estuvo ahí ese día pero vivieron algo único la verdad que tremendo la verdad que me encantó hacer esto porque yo también paso a conocer cosas que yo nunca vi y quizás nunca vaya a ver si no es por ustedes que me lo recomiendan así que me gustaría que me dejen partidos acá históricos o remontadas históricas ya sea de su equipo del corazón o equipos que x de cualquier parte del mundo que ustedes quieran que yo reacción acá en el canal porque bueno la mayoría yo no vi por ejemplo este y fue tremendo me encantó hacer este vídeo si quieren una parte 2 apoyen muchísimo nos en los comentarios dejen su me gusta y suscríbanse al canal para ayudarme a seguir creciendo y nada cracks encantado haber visto este vídeo gracias a la persona que me lo recomendó que a principio de vídeo deje su comentario y nada a los hinchas de bolívar felicitaciones por haber ganado ese clásico y nada cracks una vez dicho esto nos vemos la próxima